Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lancelot Televisión, hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple y también de esta prueba que ya archiconocida y popular, que se celebraba el pasado sábado aquí en Arrecife, la MS-RAM, voy a enseñar la camiseta, me la han regalado, son cosas que uno tiene las pequeñas suertes de también hacer una entrevista cada día, en este caso vamos a hablar de la prueba porque es una prueba solidaria con fines benéficos y que ha funcionado muy bien y además se suele organizar muy bien y también vamos a hablar luego de esta segunda parte más en sí, de lo que es la esclerosis múltiple, las necesidades en Lanzarote, ADANEM, esta asociación que se ocupa también de enfermos y familiares de esta enfermedad y también un poco de todo cómo se puede ayudar y también signos precoces por si alguna vez alguien puede tener a alguien y cómo se puede tratar de la mejor manera, sin más dilación pasamos a hablar en este caso con nuestro invitado, con Adrián García de la OJ. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, vamos allá, MS-RAM, ¿qué tal? ¿Cómo salió la prueba? La verdad que muy contentos por el resultado final, ha sido una prueba para mí la mejor edición que hemos tenido hasta ahora por el incentivo de poder haber metido un concierto en lo que es la prueba en sí y sobre todo por la participación de la gente. Ahora actualmente estamos en un periodo de recogida de datos porque cuando se termina la prueba siempre pasamos un cuestionario para evaluar cómo las personas lo han pasado, si volverían a repetir en la carrera y demás y la verdad que estaba leyendo antes que había un 70% de las personas que sí repetirían el próximo año volver a presentarse a la carrera y que les gustó efectivamente este año en la quinta edición. ¿Qué quinta edición has dicho? Efectivamente. Vale, pues ya está una prueba consolidada porque también además ahora la tendencia cada vez es hacer las pruebas más familiares, divertidas, ¿no? Exacto. Porque eran treinta y tantos tocó, ¿no? Sí, efectivamente. La gente corre pero después también se apunta a la fiesta. Exactamente. Desde el año pasado ya llevamos tiempo no solo que las personas se inscriban y paguen una cuota por correr sino también sorteábamos premios de empresas colaboradoras que han dado en materia y en especie para ir a hacer un sorteo semanal y luego justamente el viernes, el último día que hicimos la entrega de dorsales a los participantes sorteamos el viaje de Winter que se lo ganó una niña de la modalidad de 200 metros y la pobre que estaba que no se lo creía y la madre fue más contenta aún. Sí, sí, la madre es la que va a gestionar eso, es la que va a decir dónde va, pero la niña fue la que se lo llevó. ¿Qué te iba a decir? Uber, Booking, yo pasaba por aquí y digo, pero madre mía, estaban los del rally, estaban ustedes. No sé si para un organizador de la prueba que estabas tú, no sé si eso ya trastocó un poco, le fue más complicado. Nos trastocó un poco porque teníamos previsto un recorrido, porque salía todo del recinto ferial desde el escenario. La salida y la meta era en el recinto ferial. ¿Qué pasa? Que en la zona de las planas del recinto ferial estaba el tema de la asistencia del rally. Nosotros no lo sabíamos, lo del tema de la asistencia, no sabíamos nada. Por suerte nos pudimos coordinar con los compañeros del rally para intentar llegar a un acuerdo para no pisar la prueba de ellos ni pisar nuestra prueba. Y al final salió todo bien. Si es cierto que no hubiese gustado que se hubiese dado de otra manera la carrera, porque al fin y al cabo la gente estaba medio asustada por el tema que pasaban los coches y demás. Y no solo eso, si tampoco podías aparcar allí, porque en otras ediciones aprovechamos el recinto ferial para que la gente pueda aparcar y hacer la carrera. Y este año no fue así. Este año las personas aparcaron por la zona de San Francisco Javier, que está justo al lado del Cabildo, o algunos que vivían en el recinto irían caminando sin problema. Y fue uno de los problemas que tuvimos en ese sentido. Pero bueno, se pudo solucionar, la carrera salió adelante, la gente está contenta y con eso... Si decías que ahí hay un 70% de aceptación, probablemente haya sexta edición, entiendes, ¿no? Hombre, la idea es que sí, que hagamos una sexta edición y a ver si por fin este año no tenemos problemas y no hay imprevisto de que hayan pruebas solatándose. El año pasado tuvimos la mala suerte también de que coincidía con la carrera de violencia de género, porque lo hicimos en noviembre. Este año la cambiamos para el 17 de diciembre, porque el día 18 es el día nacional de la esclerosis múltiple y queríamos dar un sentido a la prueba. Y nos pasó eso, que esta semana nos encontramos con que era el rally. Sí, no, bueno, tiene que respeten que la fecha es la fecha de ustedes. Exacto. A ver, Adrián, ¿qué distancias eran? Eran una distancia de 8 kilómetros, 4, 1 kilómetro y 200 metros. Lo bueno de la MRAN es que tú puedas hacer cualquier distancia, la puedes hacer caminando y corriendo. Sí, es cierto que a lo mejor las personas con movilidad reducida, porque es una carrera solidaria, pero es una carrera inclusiva, hacían 4 kilómetros y 1 kilómetro, pero la idea es que 1 kilómetro y 200 metros lo hacían los niños, los más pequeños, y luego ya los más adultos, 4 y 8 kilómetros. Vale, sí, es lo que estamos diciendo, es participativa, ¿no? Exacto. Aquí no se miraba, no te viene la gente a ganar un puesto de ranking o de... Exactamente. Lamentablemente nuestra prueba no está homologada por ninguna federación ni nada por el estilo, porque es una carrera solidaria, pero creo que es de las mejores carreras solidarias que actualmente hay en Canarias, me atrevo a decir, y en Lanzarote. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque considero que, primero, somos la única prueba en Canarias que corre por la esclerosis múltiple, estamos hablando que es una enfermedad que afecta a unas 2.500 personas en Canarias, las estadísticas muestran que hay 150 personas diagnosticadas de esta enfermedad, y no solo eso, somos la única prueba deportiva que publica las cuentas de ingresos y gastos y el beneficio que se lleva a la asociación al finalizar el encuentro. Vale, pero entonces vamos a ello, porque era la siguiente pregunta, ya me has metido el tema. Sí. Porque al final lo importante de esta carrera es recaudar, es recaudar, no sé, ¿cuánto se recaudó y, como dices tú, como está todo fiscalizado, ¿cómo se va a distribuir el dinero y para qué se va a utilizar? Ahora mismo estamos cerrando porque creemos que se recaudó entre unos 6.500 y 7.000 euros. ¿Por qué digo este rango? Porque todavía nos falta contabilizar las ventas de las camisetas que se hicieron el día de la prueba, al igual que también se sirvieron cañas a 2 euros, pues hay que contabilizar todo eso. Pero alrededor de los 6.500 y 7.000 euros. Si es cierto que la prueba, pues el 80% para que la prueba deportiva se hiciera es de subvenciones públicas. La Consejería de Deportes de Ayuntamiento de Arrecife nos dio 6.500 euros, el área de deportes del Cabildo de Nazarote nos dio 4.000, y luego por la parte privada, Fundación La Caixa nos dio 3.000 euros para hacer la prueba y Bodegas del Grifo también participó este año con 3.000 euros, aparte de los premios. Pero toda esa cantidad es para la organización, o de ahí queda un remanente también y se suman a esas casi 7.000 euros. No, no, todas esas cantidades son para sumir los gastos de la prueba. De la prueba, o sea, lo que se ha recaudado son los casi 7.000. Exactamente, porque son casi todo de las inscripciones y de la venta que se produjo ese día. Date cuenta que una prueba deportiva conlleva unos gastos. Y eso, que nos colaboraron en muchas cosas, por ejemplo, el plan de seguridad, el compañero Ginés Espino no hizo el plan de seguridad, no nos cobró nada, la empresa Vulcan Lanzarote, que lleva todo el tema de seguridad, tampoco nos cobró, colaboraron porque vino la labor soledad, de lo que se hace, y quisieron aportar su granito de arena. Al igual que los compañeros de logística también nos cobraron menos de lo que tenían que haber cobrado. O sea, es que al final y al cabo hemos tenido apoyos por todos lados. Sí, que la gente remaba en el mismo sentido. Efectivamente. Vale, con ese dinero, ¿qué se puede hacer con ese dinero? Porque me imagino que puede parecer un dinero, pero a lo mejor hay tantas necesidades. Pero, ¿qué se va a hacer con ese dinero? En principio, este año lo que vamos a invertir es en gastos de personal, porque el año pasado hicimos una ampliación del local con una subvención del gobierno de Canarias de 77.000 euros, y la MSRAM del año pasado, ese beneficio de casi 8.000 que tuvimos, se hizo para costear esa parte del proyecto de obra. ¿Qué vamos a hacer este año? Pues cubrirlas en gastos de personal. ¿Y por qué en gastos de personal? Porque las personas que acuden a la ANEM, la persona paga una cuota de socio, que es libre. ¿Por qué es libre? Porque, primero, las personas no eligen tener una enfermedad, y nosotros como entidad sin ánimo de lucro no somos nadie para, ¿cómo se dice? Para obligar a la persona lo que tenga que pagar. O paga o bien al año o paga mensuales. Estamos hablando que la cuota mínima son 10 euros al año, o la cuota mínima son 10 euros al mes. ¿Vale? Intentamos dar a cualquier persona, independientemente de su economía, que pueda acceder a los recursos. Y una vez que tú te asocias en la ANEM, los servicios de trabajo social, fisioterapia, fisioterapia a domicilio, psicología, psicología a domicilio, terapia ocupacional, y o si tiempo libre, son gratuitos. Es decir, que si yo, por ejemplo, aporto una cantidad mensual... Si tienes esclerosis múltiple. Si tengo esclerosis múltiple, hasta 10 euros has dicho, que cantidad es muy elevada. Eso ya te cubriría todas las asistencias. Claro, porque nosotros entendemos que al tener subvenciones que cubren todos los gastos de personal, ¿por qué vamos a pedirle un dinero, un servicio a una persona que... Si no es una empresa para enriquecerse o para generar... Y que nadie elige tener una enfermedad, nadie elige tener esclerosis múltiple. ¿Por qué tenemos que curar a estas personas? Es un poco la filosofía de la entidad. Vale. ¿Qué se va a hacer con el dinero? No sé si te lo he preguntado ya. Sí, lo vamos a invertir en gastos de personal porque a raíz del nuevo centro tenemos que contratar más personal. Ahora, por ejemplo, tenemos previsto hacer una... ¿Pero eso da poco? Porque si te vinimos para contratar personal, una nómina... Claro, ya, hombre, date cuenta que en nóminas se nos va a unos 5.000 euros mensuales con la seguridad social, estamos hablando. Pero sí es cierto que nosotros recibimos subvenciones para costear personal. Tanto de Arrecife de Servicios Sociales, que creo este año recibimos unos 38.000 euros de Arrecife. De Gobierno de Canarias recibimos 35.000. Del Cabildo de Lanzarote recibimos 12.000 euros, que son 6.000 para gastos de personal y 6.000 para temas del alquiler del local. Recibimos también del Ayuntamiento de Tías 10.000 euros. Del Ayuntamiento de San Bartolomé recibimos 5.000. Y desde aquí se nos aprobaron por primera vez una subvención de 3.000 euros también para gastos de personal. Bueno, ahí ya se va cubriendo y esto ya va a aportar un complemento, ¿no? Claro, por suerte nosotros sí es cierto que estamos bien cubiertos y también ganamos el proyecto de Fundación La Caixa, que nos van a dar 30.000 euros para este año 2023, también para sueldo. Que por suerte esa parte de personal, que es la que me encargo más o menos de buscar todo el tema de subvenciones, estamos cubiertos, por suerte. Pues muy bien. Vamos a... Bueno, eso es lo que se va a utilizar. Hay algunas necesidades futuras que se quieren... No sé si la sede ya la tienen controlada, material, no sé si... Lo que nos haría falta ahora mismo es un transporte adaptado. Lamentablemente tenemos usuarios que, por lo menos, residen en la zona de Mazdache, Nye y demás que, debido a su movilidad geográfica, no pueden acudir a la NEM o bien porque tienen algún tipo de movilidad reducida o bien no tienen a nadie para poder trasladarlos a la NEM. Por eso vamos nosotros a domicilio. Pero sí es cierto que necesitamos un coche adaptado, un transporte adaptado para nosotros ir a buscar a los usuarios y darle servicio en la sede. Al igual que utilizar ese transporte adaptado para hacer nuestras actividades de un sitio en polibre. Mira, pues para el próximo año me va a ver que el patrocinador sea un concesionario o algo que... Claro. El tema es que es complicado porque hemos estado mirando por todos lados. Sí es cierto que en la provincia de Tenerife hay una convocatoria con la Caja de Canarias en la que sí ofrecen subvenciones para vehículos adaptados, pero aquí en Las Palmas no he encontrado nada todavía. Y estoy un poco desesperado ahí. No se muestra nada. También es caro, un vehículo adaptado es caro. Estamos hablando de los 35.000 para arriba, no te lo quita nadie. Porque hay que adaptar el vehículo, un proyecto de ingeniería, homologación del vehículo, las rampas y demás, los anclajes de la silla de ruedas. Lleva un... es caro. Sí, 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 son más caros. Y estamos en ello a ver si lo encontramos de cara al próximo año porque es que nos hace falta. Muchas veces los profesionales tiramos de nuestros coches para ir a domicilio, pero eso tampoco es profesional. Siempre tenemos que buscar un vehículo adaptado para dar servicio. Bueno, pues ya lo saben a todos los que han escuchado a Adrián. Un vehículo adaptado, por favor, vamos a ver si conseguimos algo, ¿no? Adrián, vamos a hablar un poco de la esclerosis múltiple porque estamos hablando de una enfermedad, la gente la conoce, pero es relativamente también desconocida. La gente luego, si no, te toca un caso muy cercano. Es que es la esclerosis múltiple, ¿cómo afecta a una persona? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que se produce por una afectación en las vainas nerviosas. Es una enfermedad, no es contagiosa, no se sabe por qué se produce y tampoco es hereditaria. Si estamos hablando de datos, pues como comenté antes, hay alrededor de 150 personas diagnosticadas de esclerosis múltiple aquí en Lanzarote. En Canarias, bueno, 2.500, en España hay 55.000 personas diagnosticadas de esta enfermedad. Estamos hablando que es la segunda causa de discapacidad física en España. Primero están las personas que se quedan con algún tipo de discapacidad por un accidente de tráfico, ¿vale? Que son mullas. Y luego son los diagnósticos por esclerosis múltiple. Y luego ya, si nos vamos al mundo, en Europa hay 200.000 personas, en el mundo hay 2,2 millones de personas en el mundo. Esta enfermedad... ¿Es una enfermedad rara, no? No, hace 25 o 30 años sí estaba catalogada como una enfermedad rara. Hoy en día, sí es cierto que hay tratamientos, dependiendo del tipo de esclerosis múltiple que tengas, que pueden ayudar a que tengas una buena calidad de vida. Vale, porque una vez tal ya es como irreversible, o sea, lo que va dañando o a lo mejor se ralentizan las... Es degenerativa, pero también depende del tipo de esclerosis múltiple que tengas. Por ejemplo, por un lado está la forma remitente recurrente, que es la famosa RR, que afecta casi el 80% de las personas una vez que se diagnostican la enfermedad. Que es que tú tienes una línea de vida, estás bien y de repente la enfermedad se manifiesta. Lo que llamamos un brote. Luego, a raíz de ese brote, pues el neurólogo o neuróloga, que es el profesional que actúa en estos casos, ve el tratamiento que te puede venir mejor a ti, ¿vale? Para poder tener una buena calidad de vida y sobre todo tener rehabilitación y buenos hábitos de vida saludable. Para que tú puedas normalizar o bien recuperar del todo ese brote que has tenido o tener alguna pequeña secuela. ¿Qué puede ser un brote? Pues a lo mejor algún episodio de visión borrosa, hormigón en las manos. Hormigón en las manos, claro. Efectivamente. Luego, le llaman la enfermedad a las mil caras porque afecta a cada persona de una manera distinta. No sigla un ciclo uniforme. A los principios del diagnóstico de la enfermedad solo aparece eso, lo que es la visión borrosa, visión doble, sobre todo el hormigón en las manos, temblores, la fatiga, que la fatiga es la causa que más discapacita a la persona con esclerosis múltiple. Estamos hablando de un cansancio extremo que se produce. Lamentablemente es algo cualitativo, es algo que no se puede medir, pero es algo que muchas veces genera que las personas pierdan su puesto de trabajo. Claro. Entonces, es decir, has dicho que no es hereditaria. Efectivamente, no es contagiosa. Es decir, pero no es contagiosa, pero tampoco es de hábitos. Has dicho que sí, hábitos saludables, pero hay gente que seguro que la puede tener y no ha tenido unos hábitos. Efectivamente. A ver, sí es cierto que hay ciertos factores ambientales que pueden incidir a que la enfermedad se manifieste. Por ejemplo, a sitios donde hay mucho calor o donde hay mucho frío, puede ser que la enfermedad se manifieste en Canarias, por el clima que tenemos estamos en un riesgo medio-alto de prevalencia de diagnósticos de clima. ¿Medio-alto? Pero, dices tú, las temperaturas extremas. Claro, por el calor que se produce. Aquí, hombre, en el verano el calor... Claro. Por frío no será, ¿no? Hombre, yo he notado mucho calor. Desde Lanzarote estamos en diciembre y hace calor ahora. Sí, pero una temperatura, por si te puedo entender una ola de calor del verano, eso sí es calor. Y sobre todo, lo que yo he visto en mi experiencia profesional es que también en episodios de estrés, a lo mejor un divorcio, pérdida de algún ser querido, algún, a lo mejor que tú hayas tenido problemas en tu vida graves, que psicológicamente... Algo traumático. Sí, sí se han dado casos en que la enfermedad se ha manifestado. Deriva. Sí, porque luego también, por ejemplo, a mí me decían que el cáncer y tal, muchas veces un paso previo es una depresión o algo así. Yo no sé si por ahí también me puede ir. Puede ser. Incluso yo, por ejemplo, esta semana estaba estresado con el tema del rally, de la carrera, que todo saliera bien. Y sí es cierto que cuando tú terminas, cuando ya estás con ese estrés y te quitas todo, a ti no te pasa que el cuerpo del uvo del día siguiente estás hecho polvo. A ver, la bajada. La bajada. Pues yo lo un poco, yo por lo menos lo asimilo a eso, en plan que muchas veces en la NEMO le decimos, mira, no cojas nervios porque es peor para ti, no te estreses porque va a ser peor, porque al fin y al cabo es una enfermedad neurológica, donde los nervios tienen su papel importante ahí. Y siempre intentamos que la persona esté lo más tranquila posible y lo más importante, que normalice la enfermedad. Es decir, lo más complicado es asumir lo que te ha tocado. Eso es lo más complicado, lo que más trabajo lleva. Hay algunas personas que por su actitud dicen, oye, pues sí, se me han esticado esclerosis múltiple, pero mira, no es el fin del mundo, voy a luchar, voy a seguir para adelante. Y hay personas que no, hay personas que necesitan un acompañamiento integral, tanto a la persona como a la familia, porque los familiares lamentablemente se convierten en cuidadores no profesionales, que no tienen las herramientas para poder dar asistencia a sus familiares. Y es un poco donde la NEME trabaja en ese sentido a través de los servicios que ofrecemos. Vale. Adrián, ¿hay gente que a lo mejor confunde la esclerosis múltiple con el ELA? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué se parecen? La ELA, la esclerosis múltiple lateral miotrófica, es una enfermedad neuromuscular, en la que los nervios, por así decirlo, del sistema, se van deteriorando, muriendo poquito a poco. ¿Vale? En la esclerosis múltiple no, son lesiones que se producen en las vainas nerviosas. Hay muchas más diferencias, al fin y al cabo, de la esclerosis múltiple no fallece, lamentablemente de la ELA sí tiene un periodo de vida, ¿vale? Y sí es cierto que en la asociación de esclerosis también tenemos pacientes con ELA, porque no tienen servicios actualmente, o sea, no tienen recursos en la isla. Y lo tenemos derivado a nosotros en la NEME por neurología. No, la verdad que sí, ¿no? Que también. Lo que pasa, y yo creo que también, no sé si los tratamientos para la esclerosis están un poquito más avanzados. Sí. La ELA es más complicada. Claro, sí es cierto que para la ELA no hay tratamiento. Para la esclerosis múltiple hay, lo que comenté antes, que puedes tener una buena calidad de vida. Sí es cierto que hay tratamientos que a lo mejor al principio te sientan bien, pero luego a lo mejor tienes un brote y luego tienes que cambiar a otro tratamiento. La verdad que en investigación se ha avanzado. Te iba a preguntar, ¿cómo está? ¿Hay cosas nuevas? Sí, hombre, cada año se aprueban diferentes fármacos. Y sí es cierto que la esclerosis múltiple de España, que es, digamos, la estrategia nacional en la que a la NEME está metida, tienen un proyecto muy bonito que se llama el proyecto M1, que es para buscar financiación para fármacos, para las formas progresivas de la enfermedad. Son ese tipo de esclerosis múltiple que la enfermedad siempre va a ir a más y no hay tratamiento para frenarla. Algo que la ralentice. Exacto. Y la verdad que desde DEME España se está haciendo una labor increíble. ¿Se le puede detectar en niños? Se han dado casos, pero es poco frecuente. Bueno, de hecho en un congreso hace dos años se dieron estadísticas de que a lo mejor un 3% de la población nacional de España, estamos hablando, ha padecido esclerosis múltiple infantil. Aunque sí es cierto que a lo mejor tú puedes tener los síntomas desde muy pequeño, desde muy joven, desde los 15, 14 años, y a lo mejor no se diagnostica hasta los 25, 26 años. La enfermedad se manifiesta entre los 15 y 40 años de edad. Estamos hablando de una enfermedad de adultos jóvenes. Encima, más problema aún, es una enfermedad que se manifiesta cuando tú ya tienes tu proyecto de vida. ¿Sabes? Al fin y al cabo es un... ¿No te has programado para vivir así? Claro, efectivamente. Tienes tus ambiciones, tus proyectos, y una vez que te diagnosticas esta enfermedad, tienes que reformular toda tu vida. Lo que pasa es que has dicho lo de las mil caras, porque se manifiesta de distintas maneras. El otro día, bueno, no sé si fuiste tú o algún compañero tuyo, nos hablaba del caso de un jugador de baloncesto que seguía... Sí, él decía algo de la sensibilidad o algo, pero como que pudo seguir compitiendo a un alto nivel. Sí, y hoy en día también hay muchas más personas influyentes, pero sí, los famosos, que tienen la enfermedad y, digamos, también son un ejemplo para que las personas luchen también por tener una buena calidad de vida y por seguir para adelante, que con esta enfermedad de verdad puedes vivir, o sea, puedes tener buena calidad de vida, pero sí es cierto que también depende mucho de la actitud que tú tengas. Sí, sí, sí. Porque si no tienes buena actitud, el estrés, la ansiedad te va a ir, digamos, poniendo barreras a ti mismo para poder avanzar. La verdad que sí. Adrián, nos hemos ido de tiempo. No sé si ya para terminar, no sé si hay otros proyectos en que tiene Al-Anem puesto en mente, o no sé si también, ahora acaban de terminar, distribuir un poco esto, no sé si el futuro hacia dónde va Al-Anem. Y la verdad que es una misión que llevamos desde el año 2015 desde que se fundó y, por suerte, ya lo estamos viendo. Vemos que cada vez está más cerca ese sueño que queremos tener y, pues, animamos a todo el mundo a que nos conozcan. ¿Cómo tienen que hacer para conocerles? No sé si redes sociales, dónde están. Sí, actualmente estamos en casi todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram. Tenemos nuestra propia página web en alanem.com, donde pueden ver los profesionales que actualmente trabajan en la sede y qué servicios ofertamos. Y actualmente estamos situados en la calle Usaje Número 3, justo enfrente de la Mutual Frame Up, en Arrecife. En Arrecife, ¿no? Perdona, es que lo dijiste antes y cuando estabas hablando, no sé por qué me vino lo del actor Michael J. Fox, pero era Parkinson, por eso. Exacto. Pero entonces, ¿forma parte como de una misma familia de enfermedades? Yo he visto casos, a lo mejor, que la familia, por ejemplo, hermana tiene Parkinson y su otra hermana tiene esclerosis múltiple. Puede haber algún componente hereditario que puede, a lo mejor, que se diagnostique una cosa y a lo mejor otra. Pero claro, yo no soy médico, no sé decirte. Yo soy neurólogo. Pero he visto casos que, a lo mejor, en mismas unidades familiares, diferentes patologías neurológicas. Eso sí lo he visto. No sé, sí. Y a lo mejor hay algo genético ahí hereditario. Sí, sí, la verdad es que no sé yo, no sabes tú, menos yo. Pero sí veía el otro día el vídeo de Michael J. Fox, como al final, después de tantos años, a Parkinson lo dio muy joven. Pero, hombre, el hombre estaba tal, tenía una movilidad, pero el hombre estaba ahí todavía defendiéndose. O sea, que también me imagino que ha hecho sus esfuerzos para que fuera lo menos degenerativa posible. Pues Adrián, enhorabuena por todo lo que se está realizando, porque todo esto ayuda a hacer una sociedad mejor y que Alanen siga, la prueba siga consolidándose y que Alanen siga para adelante. Muchísimas gracias, Andrés. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de Adrián García de la O. En este caso, trabajador social de Alanen, principal organizador de la prueba deportiva. Ya decíamos de la MSRAN, que fue todo un éxito el pasado fin de semana. Y hemos, bueno, intentado conocer un poco esta enfermedad presente. Se calcula, lo ha dicho él, son unos 150 casos en la CERD. No es enfermedad rara, más o menos se sabe, pero luego también es una enfermedad muy complicada. No asociarla, por lo menos directamente con el ELA, que es otra cuestión. Pero es una enfermedad que también a los afectados puede trastocarle y cambiar mucho la vida. Y también para eso están en este caso estos profesionales. Nosotros sin más nos despedimos. Pásen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!